Silencio, silencio, ven a este lugar. Silencio, silencio, habéis de guardar, quedad en silencio, en este lugar. Silencio, silencio, guardad al orar. Silencio, silencio, es tiempo de orar. La gracia divina podéis disfrutar. Quedad en silencio, en este lugar. Silencio, silencio, guardad al orar. Silencio, silencio, su amor recordar. Adiós, pues postramos, honor tributar. Quedad en silencio, en este lugar. Silencio, silencio, guardad al orar.